El caso de 3 de febrero, bueno, a Brian lo dejaron en una bolsa con una nota. La mamá decía que no lo puede mantener. Y agentes de la policía de la provincia de Buenos Aires, con mucho cariño, con mucho apego al servicio, lo rescataron, le dieron cobijo, lo llevaron para que tenga atención médica. Tenemos el testimonio de estos buenos policías. Ger, sí, con una criatura en brazo. Y nos dice que la había encontrado acá a la vuelta. Realmente en ese momento nos quedamos sin aire. Pero bueno, rápidamente lo que hicimos fue avisar por radio de la situación. Se acerca rápidamente ellos. Y conjunto a ellos lo que hicimos fue revisar a la criatura. Revisamos que no tenga lesiones. Revisamos la temperatura. Estaba todo bien. Y rápidamente llegó la ambulancia del SAME. La criatura fue trasladada hasta el hospital Carrillo, donde se encuentra en este momento. Uno se siente bien, que puede ayudar, pero la verdad que ayudar en esas situaciones, si encontrar un bebé así, no es nada agradable. Pero bueno, lo bueno es que pudimos asistirlo. Se quedó en el hospital. Las enfermeras lo recibieron de mil amores. La doctora lo asistió de mil amores. La mujer venía caminando porque se dirigía a un kiosco y escucha un ruido en el piso. Y cuando observa hacia el suelo, ahí ve una bolsa y en el interior de la bolsa la criatura. Rápidamente lo que hace la mujer es levantar el bebé y venir para acá. Ayer me acostaba y pensaba que estaba bien, eso es importante, preocuparse. Y es verdad, queremos llegar hoy y ver si podemos ir a visitarlo un rato, a ver cómo está. Igual tenemos comunicación con la doctora, sabemos que está bien. Pero bueno, sí, cuesta. Uno está en este trabajo, desde todo, y se adapta a muchas cosas. Pero ver esto no, cuesta, cuesta. Vamos a ir juntamente con el jefe mío, que es el subcomisario Matías Jaime, que ya estuvimos con él en el hospital y hoy vamos a ir de nuevo. Realmente quería agregar algo, que Brian Samuels, ¿no? Es el nombre con el que vino en la esquela. Y Brian Samuels no está solo, sino que nos tiene a mí, a mis compañeros, a mi jefe y ya a todos los vecinos de Ciudadela.